La mayoría de las asociaciones llevó como mandato la aceptación de la propuesta, así que fue aceptada la propuesta del Ministerio. Perfecto, estamos hablando de ese 44%. Claro, lo que totaliza con sumas, lamentablemente, que fue el llamado a atención de la mayoría de las asociaciones también, de sumas no remunerativas y no bonificables, pero ese 44%, con también el compromiso del Ministerio de estar blanqueando esas sumas en el transcurso del año. ¿Y quedó una fecha para ese blanqueo respecto de que el compromiso después no quede en que son solo palabras? El compromiso está que sea durante el 2019. Lo que la CONADU lleva como mandato también es hacer las gestiones ya en la paritaria 2019 para que eso se concrete en el menor tiempo posible. ¿Qué sensación tiene usted, profesora, respecto de lo que fue el plenario en sí con relación a aceptar esta propuesta, que claro, tiene algunos pagos en negro y que no son del todo beneficiosos para los trabajadores? Bueno, sobre todo eso. Recapó que la mayoría de las asociaciones de base, más allá que se basa en el mandato de aceptar la propuesta, hicieron hincapié en que era un retroceso en lo gremial aceptar los montos en negro o no remunerativos y no bonificables por las dificultades que se generan al sistema jubilatorio, a las obras sociales y demás. Así que quedó plasmado eso y eso creo que es un buen indicio de que son temas que nos preocupan como trabajadores y lo hicieron evidente la mayoría de los secretarios generales así presentes. Así que en ese sentido, un buen indicio, una lástima que tengamos que firmar una paritaria en estas condiciones y aspirando a que la paritaria 2019, que tendría que iniciar cuanto antes, nos permita estar resolviendo estas situaciones cuanto antes. ¿Y respecto del acuerdo 2019, se comenzaría a discutir en otro momento? Las fechas que más o menos circularon, no oficialmente en el plenario, pero algunos compañeros tenían alguna información que sería más o menos por el 15, 16, 17 de abril, que el Ministerio podría estar llamando a la mesa paritaria. Profesora, respecto de lo que resolvió ayer la Asamblea acá en Río Cuarto, cuando se reunieron los profesores universitarios, respecto de rechazar el aumento propuesto por el Gobierno, ¿es factible que después, en una nueva Asamblea, en los próximos días, se defina alguna medida de fuerza, teniendo en cuenta la autonomía que tienen las regionales? Sí, como ser factibles en una posibilidad, sí, no se descarta, porque eso, bueno, se pone a considerar las mociones que los mismos trabajadores lleven a la Asamblea, o sea, no sería posible descartar ninguna alternativa, ¿no es cierto? Pero bueno, tendremos que convocar a la Asamblea, contar el resultado del plenario y la firma de este acuerdo paritario para ver cómo seguimos, y sobre todo estar diseñando y planteando cuáles van a ser las condiciones que la Asamblea General Docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto lleve para la paritaria 2019, porque va a haber un congreso extraordinario de CONADU, eso sí está llamado para el 15 de abril, el lunes, en ese congreso se va a tratar acá los lineamientos que se piden en la paritaria 2019 y el plan de lucha que se estable. Bueno, la idea sería que esta Asamblea en Río Cuarto esté definiendo eso para traer mandato también al congreso.